El examen de colinesteras acérica permite establecer los niveles de exposición de una persona a un riesgo de toxicidad. Este es el tema de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesteras, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Consiste en un análisis de sangre, donde se estudian dos sustancias encargadas de que el sistema nervioso trabaje adecuadamente. Estas sustancias se llaman acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa. La sustancia acetilcolinesterasa la encontramos principalmente en el sistema nervioso y en los glóbulos rojos de nuestra sangre, mientras que la pseudocolinesterasa la encontramos principalmente en nuestro hígado. Los órganos fosforados actúan directamente sobre estas enzimas. Los órganos fosforados son un grupo de pesticidas que pueden causar toxicidad en las personas que tienen contacto con ellos. Entonces, hasta nuestro medio sulsoneño puede pasar tanto a las personas que trabajan con medios de cultivos y que están manipulando órganos fosforados, como también puede causar daño a las personas que viven cerca a donde están estos cultivos y donde estos órganos fosforados se están emitiendo continuamente. Las personas que están en las viviendas, las escuelitas que están cerca de estos cultivos, quienes transitan cerca a todos estos cultivos donde se emiten continuamente este tipo de pesticidas. Quienes tengan contacto con este tipo de sustancias, es esencial que se realicen este examen para así descartar cualquier tipo de intoxicación. En estos momentos, pues, el examen más apropiado es el examen de colinesterasa sérica, que es la pseudocolinesterasa, la que se encuentra en el hígado, y desde allí se busca determinar si se encuentra dentro de los rangos normales o si está alterada. Cuando se encuentra alterada, los valores de esta pseudocolinesterasa se ven reflejados en un rango menor al normal, dado que el pesticida o el órgano fosforado está atacando directamente a esta enzima en la sangre, lo cual la va inhibiendo, va produciendo toxicidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Es un examen muy rápido, muy práctico, que se realizan muestras sanguíneas y para el cual la persona obligatoriamente no tiene que estar en ayunas. Entonces, los invitamos a que se realicen este examen, no tiene un valor alto y se entrega al día siguiente en que se toma la muestra. Los invitamos a que se tomen este examen, a que evalúen cómo está la toxicidad de su sangre y a de pronto evaluar síntomas que han venido presentando y que de pronto no los han relacionado con la exposición a este tipo de órgano fosforado. Algunos de los síntomas de intoxicación por órgano fosforados son salivación, lagrimeo, micción, diarrea, émesis, broncorrea, broncoespasmo, entre otros.